Dos jóvenes resultados gravemente lesionados luego de enfrentarse con un rival frente a la escuela secundaria técnica número 53, esto en la colonia de Lázaro Cárdenas, en el municipio de Santa Catarina. Nosotros necesitamos vigilarse, muchas gracias, porque siempre yo he visto que hay muchos problemas aquí, de los niños, incluso hay muchachos que los esperan a la tarde a la mañana. Yo le digo la vez pasar aquí, que sacaron un coquillo.